¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? ¿Cómo se sentía por estar en la alfombra roja? Jack Yelloo, cuyo vídeo supera los 700 millones de reproducciones en YouTube. Scott es y poder femenino en la actualidad, se ha convertido en una destacada voz a favor de las mujeres y la comunidad latina en Estados Unidos. Sus canciones llevan un feroz mensaje de empoderamiento femenino, siempre con un estilo contundente y sin anestesia. «Ningún hombre quiere aceptar que pueden ser usados por dinero», le dijo a The Guardian. «Pero para ello sí está bien hacernos saber la forma en que nos utilizan a nosotras. Siempre hablan de lo que quieren hacerles a las mujeres. Para ella, una de sus objetivos es lograr que las mujeres se sientan fuertes, que puedan decirle a un hombre, «Cómprame un bolso y sigue con tu día», quien recibe toda clase de comentarios que hacen referencia a su cuerpo y a su trasero, también tiene una particular manera de afrontarlos». En una entrevista para New York Magazine, se burló de aquellos hombres que le hacen comentarios del tipo, «Quiero comerme tu culo». Ella les respondió, «Sí que eres raro, ¿Cómo vas a querer comerte mi culo, no sabes cuántos pedos me tiro durante el día?». También la critican por usar siempre grandes escotes y presumir de sus senos. En un video de Instagram les respondió, «Cuando tenía 19 años trabajé en un club de striptease de 8 de la noche a 4 de la mañana, de lunes a domingo, para poder pagarme estas», mientras se levantaba la blusa y mostraba uno de sus senos. «Cuando te sometes a una cirugía plástica pones en riesgo tu maldita vida», yo puse «En riesgo la mía por estas, así que las voy a mostrar hasta que muera», aseguró Tajante. Aún así, ella «Prefiere no llamarse a sí misma una feminista. ¿Algún mensaje para Trump? ¿Qué le dirías a Donald Trump si te lo encontraras en Uber?», le preguntaron en una sesión de BBC Radio en 2017. «Lo fastidiaría», dijo, y rápidamente improvisó. «Unos versos de rap en tono burlón, odias mi piel, odias que soy exitosa y parte de una minoría. Mis padres son inmigrantes, sí, son inmigrantes y no se irán a ninguna parte», «motherfucker». Y recientemente, ante el cierre del gobierno de Estados Unidos, la artista volvió a enviar un mensaje a Trump, esta vez desde su cuenta de Instagram. «Nuestro país está en un hueco infernal, y todo por un jodido muro». Con ese tipo de comentarios, utilizó su fama para apoyar a los inmigrantes y acercarse a sus raíces latinas. Y esa conexión también está presente en su música. Uno de los mejores ejemplos es su versión de «I like it like that», un clásico de la música salsa que interpreta a modo de hip-hop junto al puertorriqueño Bad Bunny y el colombiano J Balvin. «La historia», de refleja una historia de trabajo duro y superación que en poco tiempo la ha llevado a la cima de la música, y ella ha sabido capitalizar esa historia y narrarla en sus canciones. «Pasé de hacer sándwiches de atún a salir en las noticias. Comencé a decir lo que pensaba y tripliqué las reproducciones de mis vídeos. Soy real». «Lo falso son las tetas», canta en su canción Get Up 10.